Hola, soy Mati Pizano, jugador de Independiente. Te voy a presentar los once ideal de la fecha 3 para Fútbol para Todos. En el arco va a ir Navarro. En la línea de tres es Toledo, Andrade, Banchioni. La línea del medio es Lodeiro, Rodríguez, Sangüesa. Mancuello, el que fue el gol de la fecha. Y arriba el hijo, Albertengo. Carrillo y Mora. ¡Así va Mora!